Ella se fue, Miguel, me amó, las cumbias que asas a la cuerda, y me causó, lobo de mi corazón, con los sonidos de chica de los sueños, así me ayudó, y me causó, lobo de mi corazón, con los sonidos de chica, y me causó, lobo de mi corazón, con los sonidos de chica, y me causó, lobo de mi corazón, con los sonidos de chica de los sueños, así me ayudó, y me causó, lobo de mi corazón, con los sonidos de chica, y me causó, lobo de mi corazón, con los con los sonidos de chica, y me causó, lobo de mi corazón,